Hola amigos, bienvenidos un día más a Remus Siege Hoy vamos a ver un analizando hackers, vale, mejor dicho exponiendo hackers Pero antes de empezar quería mostraros este caso en particular, vale Que en este caso ha ocurrido en un qualifier hacia una liga superior en Remus Siege Bueno, iba a hacer un pequeño resumen, nada, por no montarme aquí y dar demasiado Ya que no quiero extenderme demasiado Como de complicado es saber si alguien bueno tiene mierda Vamos a verlo justamente en el día de aquí, vale Ya que tenemos cuatro casos de la misma persona Y tengo que decir que he visto estos cuatro casos y he dicho Vale, hace cosas muy raras, pero raras Pero no raras a nivel de que se pone a mirar a través de las paredes de manera tal Son timings demasiado buenos, vale Vamos a verlos justamente todos por aquí Ya que lo he dicho, es este jugador, se llama Sarkaki, vale A ver si soy capaz de entender en qué momento hace trampa O cómo puede el tío tener tan buena suerte, tal, tal Vale, o sea, yo lo he dicho esto, habiéndolo y me parece Por ejemplo, aquí se le acusa por esto y aquí, vale ¿Qué ocurre? Aquí por ejemplo da las pruebas de que no había ningún tipo de información en absoluto Vale, simplemente el tío está rotando desde un lateral al otro totalmente distinto Y cuando llega hace un prefire Es raro, puede ser timing, puede serlo perfectamente, vale O sea, por eso quiero deciros que con gente buena jugando, vale Que al final se sabe el mapa, se sabe los posicionamientos, se sabe los ángulos, se sabe los timings, se sabe todo Es bastante complicado Ahora os diremos qué ha pasado con esto, vale Pero primero vamos a ver todo esto, vale Este por ejemplo para mí ha sido, o sea, hasta entonces lo que hemos visto antes Ese pequeño prefire que ha hecho la escalera, bueno, buen timing, vale Puede haber escuchado algo metálico porque esta escalera son de metal y tal Pero por ejemplo esto de aquí, justamente cuando va bajando ese tráqueo perfecto Que le hace sabiendo que está ahí sin ningún tipo de información Mirad esto, va a poner un pelín más Se puede hacer reproducción, perfecto Mirad esto, tío Con todos los sitios que hay O sea, con todos los sitios ángulos que hay Porque justamente va a esa posición Y es perifer, tío O sea, aunque aquí se ve muy tal, es perifer O sea, ten en cuenta que no tiene la bomba Bomba, no tiene absolutamente nada El otro puede estar perfectamente cubriendo un ángulo mucho más cerrado Y no ese tan expuesto Es bastante raro Vamos al segundo caso, vale Lo he dicho, todo esto es de la misma persona Personas de la calidad gráfica Pero, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? Es Twitter, tampoco podemos esperar mucho Vale, aquí, bueno, aquí sin más todo, vale O sea, vamos viendo por aquí Hace una pequeña rotación ahí a la derecha En esa zona de aduana Pasaporte como tal Para mí lo raro ya empieza aquí, vale O sea, entiendo que, por ejemplo Para la mayoría de la gente que pueda ver esto Eh... Y esto, lo he dicho La mayoría de la gente más que nada Porque creo que cuando un 10% Solo sobrepasa, digamos, el esmeralda, diamante hoy en día Vale, esmeralda, diamante, champi Por lo tanto, hay un 90% de jugadores platinosos debajo Entiendo que si no se mira a través de las paredes y tal Por ejemplo, esto, para vosotros Sería una kill normal Lo que no es normal aquí Bueno, vamos a dejarlo entero, vale Y ahora ya os explico Porque a mí esto me parece demasiado buen timing Vale Van a piquear por aquí Decide mirar hacia atrás Desde ahí, bueno A través de la paredes se ve una persona Que viene justo también desde la zona de... Es rojo, ¿verdad? Sí, efectivamente Viene una persona que viene justamente Desde la zona que acaba él de pusher como tal Vale Se mete hacia... O sea, punto Y angula justamente ese Pero se está detrás de la pared Vale, aquí acaba el clip Vale, aquí ¿Dónde está lo raro? ¿Qué es lo raro que hemos visto aquí? Aquí lo raro que hemos visto, gente No es la kill que ha hecho ¿Vale? Porque al final la kill puede ser una kill normal Aquí es el... El buen timing De saber cuándo puede pasar Es decir, de aquí lo más normal ¿Vale? Cuando tú estás atacando esta posición Que de hecho es lo que están atacando ellos Es ahí está definiendo Es aguantar ángulo desde cuadrado ¿Vale? Desde cuadrado te pueden tomar un ángulo bastante largo Para cubrir justamente todo el pasillo De hecho es lo mejor Lo más normal del mundo Pero sin embargo Él lo que hace, gente Es en lugar de coger y... Pillar ángulo Primero limpiar esta zona de cuadrado A ver si hay alguien Porque bueno Estamos viendo que a nivel de personajes No hay nada que te pueda meter una cámara O al menos si hay Las cámaras vendadas Ya la habrán roto Es decir, no tienen info ninguna O sea, lo que hace es Mira un poco hacia allí Mira hacia dentro Y se olvida completamente de cuadrado ¿Qué pasa? Es que luego cuando mata a este Que lo he dicho Este al final puede ser Un aquí normal y corriente ¿Vale? Luego después de que mata a este Se da la vuelta Y si os dais cuenta Aquí hay una persona Esta persona era la que estaba con él en cuadrado Así no podemos verlo Aquí lo tenemos ¿Veis esta persona que está aquí? Esa es la persona ¿Vale? Que le está cortando a él ¿Vale? Que de hecho está aquí Como estáis viendo Esa es la persona que le está cortando a él Pero sin embargo O sea, luego Literalmente se olvida completamente ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque hay el buen timing O mal timing De que cuando el justo está pasando El otro aparece por aquí Pero él se olvida completamente ¿Veis? O sea, aquí no ha muerto nadie Todavía sigue vivo esa persona ahí atrás Este sigue puseando Pese a que es totalmente absurdo Porque sabe que hay una persona ahí Porque es algo bastante lógico Y porque tienes un rango Que deberías saber que hay una persona ahí Sí o sí ¿Vale? Matas a este Te olvida por completo Al final La bomba se planta como tal Y ahora cuando él mire hacia atrás Y ve a esa persona que acaba de llegar Por aquí Que es la que está bacana Justamente en este momento ¿Entendéis a lo que me refiero Con que es bastante complicado Pillar a un hacker Que sepa jugar O alguien que use caca Use trampas Pero que sepa jugar Porque aquí como tal No habéis visto nada raro Uy, no, lo ha matado Pero lo ha matado bien Ya, pero es que ahí No ha sido importante Ha sido justo lo jugado anterior De que alguien bueno Sabe que ahí siempre hay una persona Sin embargo lo ha obviado ¿Por qué? Porque sabe perfectamente Que le estaba pasando por atrás Y se olvida de esta parte Se olvida de que aquí Puede haber alguien cortando Esta posición Le suda absolutamente todo Obviamente dice Vale, no puede haber nadie más Aquí a la derecha Porque entonces este tío Estaría más atrás tal y cual Bastante rara Vamos a ver este Que es más de lo mismo El tío mira hacia atrás ¿Por qué? Me imagino que porque Ya habrá disparado el otro ¿Vale? Este coge Se agacha Hace unos disparos perfectos No encajan a nadie O sea, no impactan a nadie Pero sí que es cierto Que me parece rarito Igualmente aquí Yo aquí diría Bueno, simplemente es un buen spot Un buen pixel y ya ¿Vale? Ahora Aquí Más de lo mismo Va hacia afuera Va a romper Y dice Ah, no, no está aquí Ahora sí que sí Está aquí rompo ¿Puede ser casualidad? Perfectamente ¿Qué ocurre? O sea, acabamos de ver Que todo esto puede ser Perfectamente ángulos O mejor dicho Puede haber sido Timings ¿Verdad? Es decir Buenos tiempos ¿Vale? A la hora de llegar a un sitio O simplemente que se ha equivocado ¿Vale? ¿Qué ha ocurrido? Han sido desclasificados Gente Han sido desclasificados ¿Vale? Se le acuerdan comentar por aquí Justamente lo he puesto En el post de abajo Digo, dice Bye bye cheaters Dice OG.esport Que era el equipo Donde estaba este integrante Que acabamos de comenzar O que acabamos de ver Dice Ha sido desclasificado De MENA O de los playoffs De MENA Debido a un problema Con los archivos Los archivos MOS ¿Vale? MOS es un programa Lo estuve usando yo en su momento Es una castaña La verdad Es un programa que lo que hace Es que al instalarlo En el momento que se activa Cada 5, 10, 15, 20 segundos Va haciéndote capturas De todas las pantallas Que tengas en el ordenador Son capturas que te hace Cada 10, 15, 20 segundos Y lo que hace Es que te hace captura De absolutamente todo ¿Para qué? Para que ese programa vea Si tú tienes alguna trampa Algún programa activado ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que estos jugadores No lo enviaron ¿Qué ocurre? Eran tramposos O sea ¿Habéis visto en algún momento Algo demasiado claro? Yo Tengo que reconocerlo Tengo que decirlo No he visto algo como tal Claro, claro ¿Que he visto cosas raras? Sí, he visto cosas raritas Tal He visto muy buenos tal Y me he visto muy tal Pero al final gente Lo he dicho Aquí han sido desclasificados Porque no han enviado Las pruebas oportunas Para argumentar De que no son hackers De que no son cheaters ¿Qué ocurre? Que al no haber aportado esto Han sido totalmente desclasificados Me parece bien Ya que tienes que tener El programa activo siempre Alguien que estaba compitiendo Tiene Bueno, lo sabe más que de sobra Es algo obligatorio No es algo que se te pueda pasar Y no puede haber ningún tipo de error ¿Vale? O sea, no puede haber ningún tipo de error Y a esto viene gente El hecho de que Alguien bueno como tal Va a ser bastante raro Que te pillen ¿Vale? Es decir En este caso Han sido desclasificados Porque no han podido enviar Ese programa Pero una persona en rank Es decir Ahora mismo Yo lo he hecho muchas veces Yo si me pongo actualmente trampas Nadie sabría que yo usaría trampas ¿Vale? ¿Por qué? Porque sé jugar Porque sé posicionarme Sé moverme Sé dónde van a estar los enemigos Sinquiera sin verlos Bueno, no sé dónde van a estar Pero sé dónde podrían llegar a estar ¿Vale? Porque son posicionamientos típicos Por eso os he dicho que A no ser que sean cheaters Todo descarado Disparan través de las paredes Tal, no sé qué Cuando una persona es buena Ocurre este tipo de cosas Que no sabe si es que realmente es muy bueno O es que realmente lleva algo Pero como disimula también Pero bueno, gente Os voy a dejar ahora con este vídeo De Exponiendo Hackers En el cual La primera partida Es bastante descarado Pero la segunda es rara Dejamos like ¿Vale? En el segundo caso Tengo que deciros que no sé Exactamente Si lleva trampas De hecho os lo dejo a vuestro criterio Ya que hace cosas raras Tiene buen timings Pero no he podido aclarar Si es tramposo o no Al igual que os digo aquí Tras ver esto Yo no puedo afirmar Que este tío lleve mierda Hace cosas raras Sí, pero solamente Por estos cuatro clips Yo no puedo decir Que este tío llevara cosas raras O sospechosas, ¿sabes? Sospechosas, sí Pero clarificador Hace que este tío es tramposo No, la verdad Pero bueno, mi gente Ahora sí que sí os dejo Con el vídeo Hasta ahora Muy buenas chavales Y estamos en Rameshitch Amigos Hoy en este Exponiendo Hackers Tenemos dos partiditas Bastante frescas Ambas en Ranked Una en Villa Y otra en Canal La de Villa Vamos a ir dándole Porque dice otra que así Este me da pena y todo Se me olvidó poner el enlace En el correo anterior Vale, por Dios Justamente Por cierto No, el punto de los nombres La madre que parió Por cierto Esta es de TapEck El nombre más raro TapEck Me imagino que son ellos ¿Verdad? O que es él ¿Vale? Lo he dicho Para Exponiendo Hackers Vamos a ver Que es lo que vemos por aquí Vamos a ir observando Así de primeras Que tenemos Por cierto Lo suyo sería ponerle el mando Pero no pasa nada Vamos a ver Quien es el posible El posible Bueno, sí El que tiene cascota De toda esta partida Vale, tiene toda la pinta De que es este, ¿no? A ver, más que nada Por lo que hemos visto anteriormente De que se pegan aquí a la pared Perdón Y a ver que lo que hace No, se mueve un poco Como el culo, ¿no? Vale, no vamos buscando nada Vale El que nos ha pasado La partida Es nuestro compañero Nerfed Ake Vale 8 8 8 Claro que es ese Este La osa ¿Vale? No creo que sea él No creo que sea él Vale Ya le ha disparado Alguien Vamos a ver Quien es el que está disparando Vale Está hecho un spawn kill Vamos a ver Que tal Vale Este no lo parece Tampoco Y de momento No veo nada Raro en nadie Vamos a ver Si empieza a A cometerse Las primeras kills En aquel momento No he visto nada Puede ser un caso De Exponido hacker Que no expongamos ningún hacker Aunque Voy a ser cauto No voy a Está jugando muy rara cabera Eso es cierto Pero es que no sé Qué gran cosa es esto Vale Eso es la Zofia disparando No puede hacer nada Lo he dicho Voy a primero A observar bien Vale No vayamos a Es que es muy malo ¿No? O sea La verdad Pues sí Se fue más grande de pochetes De momento no veo nada raro Lo he dicho Puede ser que luego Más tarde se lo active Tal No es Esta no creo que lleve nada Nada Era un drone Todo más o menos Nada Es un rango bajito ¿Vale? Lo estamos viendo Por cómo se mueven La defensa que han hecho El rango bastante bajito Este es el guardia ¿No? Vale El guardia de estado perdido La cara Bueno Espérate Este Espérate Que este puede ser Justamente Como hemos dicho Tú El guardia que estaba A ver Tiene toda la pinta De que es este Pero es muy malo O sea Es muy malo Como todos Pero este especialmente Un baiter Que no se creó Absolutamente nadie Claro Que se me ha quedado Le kit Pablo Y tiene toda la pinta De que si es este Es español Vale A ver Que es lo que hace Tras esto Este por ejemplo Es rarrete Que vaya apuntando Con la mira Justo Por encima de ¿Veis? Raro ¿Vale? Porque va Mirando hacia arriba Es este 100% ¿Veis? Es este tío Es este tío Es este tío Lleva el guaja Solo Porque luego A nivel de aimbot No tiene nada A nivel de disparo No lleva nada Y me he supuesto Que era este Desde el principio Porque normal Los hackers Se ponen pegados A la pared De esa escalera ¿Ves? Es este tío Sí, sí, sí Cazadísimo Cazadísimo Y además bastante Basto Como te ha matado Ahí O sea Muy, muy vasto Pero es muy malo De esto De los teores hackers Posiblemente que haya visto Pero Tiene wallhack Intenta hacer prefire Saliendo y tal Pero es más malo Que el hambre Que barbaridad Que malo Que basura Tío Tiene toda la pinta De ser español O sea Legit Pablo Tal Sí, bueno O español O hispano ¿Vale? Ya que no sé dónde Es nerfed 8 8 Nerfed 8 Vamos a ver Qué es lo que hace el tío Nada, ni refuerza Bueno, eso es muy típico De los main guard De hecho El que se ponga aquí Para la gente que lo sepa Si habréis visto Los anteriores Salizando O exponiendo hackers Y tal Ahí está Habréis visto Que se ponen aquí Para atravesar la pared Y así directamente Desde aquí dentro Disparar los que están fuera ¿Vale? Atravesando paredes Vale, a ver si se mete En este caso Algo más De momento Solo wallhack No tiene ni velocidad Aumentada No tiene ni aimbot No, no, no Que es más malo Que el cagar Vale Vamos a ver Vamos a ver Si te ha estado amigo Con alguien Ah, que es muy malo, tío Sí, sí Va a ir aquí Aguanta Y viene más malo Que los cojones Sí, sí Buenísimo Buenísimo Es muy malo, eh Pero vastísimamente Mira como mirar al barzuelo ¿Qué se siente con coño Mirar al barzuelo? Mire para el barzuelo Porque es como deben jugar Los jugadores malos No como deben Deben jugar bien Pero los jugadores malos Lo que hacen Mirar para el suelo Mientras van avanzando Vale Se nota que este tío Es un mierda O sea, lleva caca Porque cuando Está jugando normal Va mirando hacia el suelo Pero cuando hay hackers Va mirando de altura media Hacia arriba No tiene sentido A ver ¿Qué es lo que hace aquí? Me para Se lo puedo poner así Para que se vea mucho más Pero bueno En total ya sabemos Que es este tío Lo malo es que yo hice Aquí no puedo banearlo O sea, no puedo denunciarlo ¿Ves? No me deja denunciarlo Pero bueno Este tío Estará baneado Podríamos ver si está baneado Ya este señor ¿No? A ver Porque este sí que podemos verlo Ya que no es No tiene modo streamer Pues esto Sé que se va a ver Un poco más la que ahora Legit Barra baja Pablo Set 27 Vale No hemos podido encontrar Este jugador Se llama Legit Legit Sí o sí Vale Legit No me aparece de momento Legit Barra baja PPL O 27 A ver No aparece Puede ser que esté baneado Lo dudo enormemente Lo... No lo sé Nada Por la carísima Haciendo eso Por la carísima No había ningún tipo De información Para que hiciera eso Antes Lo del techo ¿Vale? Sí Por la cara ¿No? Esto ahora Por la cara Hace mucho tiempo parado Si habrás activado cosas Lo dudo La verdad ¿Por qué hace eso? Para que no sea cantoso Es como Venga ya Sé dónde estás Pero no voy a hacer nada Ya se ha bubeado Qué grande Gusta Se ha bubeado ya En serio Se ha ido un poquito Para adelante Ahí está Gracias Claro Venga Por la cara A ver qué hace Con el señor Este de aquí Venga Sí Mira cómo va a poner En el momento Que se vaya para allá Sí Ahora No se acuerda Ni de qué tiene Mira ves En vez de coger y hacer El mismo prefire Porque no hay indicio De que haya pasado nada Directamente va Piquea Hace el lado derecho Porque es buenísimo ¿Sabes? Mira Vais a ver en cuanto La nomad Si se da la vuelta Va para allá corriendo Este tío va a poner Es que es muy malo Qué da la realidad Qué da la realidad Ojalá hablar con este señor Y decirle qué malo eres Crack Me cago en tío Puede ser que sean Dos amigos El Yusuf y el otro No lo sé Y más que nada Por la interacción Que han tenido al principio Del todo O sea Mira que el arma Este y la 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 UMP No UMP No La MPX No se va absolutamente nada Lo he dicho Al principio Hice una interacción Entre estos dos Entre el Smokey Y el este Pero no sé si No puedo hacer más Que sea el amigo De hecho Este no hace nada No me ha quedado Todo el rato esto Mira la vez que va andando Mirando hacia el suelo Y que cuando vienen todos Verá ese drone No lo sé De hecho Va mirando hacia el suelo Va creyendo mirando hacia abajo Porque así como van los malos jugadores Como tal Lo siento mucho Para vosotros si sois malos jugadores Y hacéis esto Lo siento Pero bueno Para que lo sepáis Siempre tiene que estar Mirando la altura del medio Se espera en el mismo sitio Vamos a ver que es lo que hace aquí El panito Nada Eso lo lleva a Oaxaca Hay bastante pocheta tío Y da toda la pena En el mundo Es cierto ¿Sabes qué pasa? Que este tío Si se enfrenta a alguien Que sabe jugar Es que sabe jugar Le gana Y lo peor Que nunca sabe Que sentido lleva mierda Porque lo he dicho A no ser que te haga Lo de antes Lo de la osa Que dispara Si a través de su vital ¿Sabes? Pero tú lo ves jugar Y dice Vale la pena Mira como el punto al suelo ¿Qué sentido tienes? Es que no dais a un barco Eso va a estar Eso es un poco pochos La verdad Me he engañado Se detecta desde el segundo Uno tal Un poco pochos Lo he hecho Por eso he visto Que hay un rasgo bajo Por refuerzos Y visto esto Pues en fin Cositas Parece un burro Con las estas puestas Que no ve nada Vale a ver aquí Vamos para adelante Porque no tiene pinta De que este tío Efectivamente no va a hacer nada aquí Va apuntando hacia el suelo Claro aquí no hace ni prifero Ni nada eh Aquí ya nada no Claro venga Mira ahora Ahora si que irá Mirando hacia el suelo Mira esa Vale ¿Quién es este? No Es que lo he dicho Si va todo el rato con este Si que puede ser su amigo Pero no no Va en solitario Veis ahora como va apuntando al medio Gente ¿Por qué va apuntando al medio? Porque es a la altura Que están los jugadores Pero lo normal La vivita que se va apuntando Todo el rato al suelo Pero ahora como tanto Es la misma planta ¿Ves? Tienen problemas cognitivos tío ¿Qué coño? ¿Qué rango es esto? Literalmente ¿Qué es esto tío? Es que ni se mueve tío Vaya puta empanera Mira que barbaridad ¿Cómo hace falta hacer ese rampo Es en estos rancos tío? Que barbaridad tío Ay mamá hueu Si venga por las caras Mira va a ponerse por completo Sabe que a la izquierda No tiene a nadie apuntándole Lo único que tiene allí Es a este Mira que haces aquí en el otro Hay Hay que ir viviéndose Si Es que se le va hasta el MP7 O sea es que dispara Y no va a venir el ratón Que barbaridad ¿Qué hago está esperando? Hostias Es que encima Tiene hasta pocos reflejos Mira esto Tiene hasta pocos reflejos Que malo es Que barbaro Que barbaridad Vaya puto Paco Que vaya Paco de cuidado Madre mía Es que no tiene reflejo Lo he dicho yo Creo que tiene problemas cognitivos Tío que barbaridad Que barbaridad Es este Mavic Si bueno a ver ahora Vale Ni hace nada ¿no? Está aquí haciendo el imbécil Efectivamente Little Bear Vale a ver que hace aquí el panita Vale no Yo creo que va Bueno es que no lo sé la verdad Tampoco podemos saberlo Pero no me aparece ni el buscador Tío Legit Pablo no Porque además No puede confundir ninguna letra Por nada La verdad Bastante malo el power Es que no tiene reflejos No sabe disparar No sabe hacer nada Es un puto inútil Pobrecito Se ha bubeado en serio Ya debole un momento para atrás Se ha bubeado Ya quedamos todo bien No se ha bubeado No se ha bubeado Se ha bubeado Que barbaridad Se ha bubeado Que pena En fin Cositas de uso Mira como no va disparando Absolutamente nada Porque literalmente Es que sabe Donde está todo el mundo ¿Sabes? Mira como sea que está ahí Así que está muerto ya Pase caro A él Le sale Mira como ha visto Que está aquí el baño A él le salta el cadáver Y sigue disparando ¿Sabes? Igualmente Esta la pierden Según parece O sea que parece tal Pero esta la pierden O sea que imagina Como es de malo el pobre Que es que hay una ronda más Tú Que barbaridad Ah no Que va en 3-1 No puede ser 3-1 Ah no Esto está mal No 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 puede ir ni ganando ¿Van perdiendo? Ah que la ganan Ah que van perdiendo O sea que me voy a dar cuenta De resultados Que van perdiendo Hostias No me voy a dar cuenta Pensaba que van 3-1 ellos Espero que esto se haya bubeado No, no O sea que van 1-3 Tú Claro esta la ganarán Me imagino Ah y el exilado más lógico Pero bien esto ha visto Y pierde Mabe mía que malo es ese pobre A ver Vamos a ver a los otros Aunque sea Vamos a ver a este A ver Que viene para atrás Que barbaro ¿No? Vale Efectivamente Aquí la ganan Aquí Ganan los otros O sea que encima ganasteis Claro Que barbaridad A ver Claro Digo a ver Si el hacker es muy malo Pero hay que ver el nivel También de los otros ¿Sabes? Vale no va a hacer nada Durante todo este rato No va a hacer nada Useful Vale el tío ese se fue Luego regreso Vale por favor No te mueves ¿Vale? Que barbaridad Es que va 4-4 O sea ¿Cuánta gente Realmente lleva la mierda Hoy en día en R6? Para que tú veas a esto Así O sea que va el tío 4-4-2 O sea que tú lo veis Y dices Vaya Jugador promedio Literalmente Que nada No ha hecho nada 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 No ha hecho nada En fin Que basurita Tiene un abajo No, el de abajo es suyo El de la escalera Sí, claro Venga Acaba No quede tuyo Ay, perderán Ay, perderán ahora ¿Cree que si lo quitaría? No lo creo No lo creo Ay, que se te va Ay, que se te va La mirita Ay, que se te va Que se te va Mira cómo viene Ay, ay Escóndete Ay, ay, ay Y se mata Tío Que malo es Me alegro Me alegro un montón De que hayas ganado Esta basurita Que barbaridad Que barbaridad Que horrible Jugador Que barbaridad Amigos Tenemos ahora Una segunda partida De Arizona También en Ranked Vamos a ver esto por aquí Dice Del que sospecho Es Damarcusi 35207 No estoy seguro De si es muy bueno O si tiene algo raro A medida que van pasando Las partidas Se vuelve más raro Al saber exactamente Donde están Eh Donde están Quizás Es idea mía Pero No estoy seguro Por eso Te lo envío Un saludo Caramelo Perfecto Arizona Lo he dicho Él es Vale, él es este Que se llama Arizona Y sospecha de este Que va en su equipo Vale Y pues mira Me gusta Me gusta que lo haya hecho así O sea Él no lo sabe No sabe si este tipo Puede llevar acá y tal Así que puede ser que sea una smooth No lo sé, vale, igualmente vamos a ver la defensa que hacen Y viendo la defensa Ya podemos ver el rango más o menos que es Si es bueno, si es malo Vale, 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 al ser ranked A ver, que es lo que hace aquí A ver, por como están Tiene también de ser rango bajo, eh, todo, o sea, todo en el mismo sitio y tal Rango bajo, la verdad ¿Qué va a hacer ahí? Vale, ahí no hace nada, no abren huecos Al menos esta rotación sí que la hacen De hecho, imagina porque Voy a meter ataque al dronear, pues no puedo A ver, sí puedo ver igualmente, ¿no? Efectivamente es rango bajo, ¿vale? ¿Ves? Solamente por ver esta defensa son rangos bajos, ¿vale? No tiene ningún sentido eso ahí Vale, vamos a ver aquí a los otros Este momento parece muy perdido, ¿vale? El sospechoso está muy perdido A ver, a ver, a ver, porque hay dos personas afeca Vale, una mirando a drones Vamos a verlo Vale, ahora bien Vale, ahora es tú uno de los afeca Vale Bueno, obviamente he buscado uno con sus cositas Me gustaría ver primero todo el nivel que tienen los demás, ¿vale? Viendo el nivel de los demás Podemos ver si es un rango bajo Y si es una smurf podemos averiguarlo Porque ahora mismo yo puedo ver a este tío Bueno, está ahí todo a la toa afeca y tal Si dispara más de una vez Vale Igual es cobre, no, no, no Ahí lo puedo buscar igualmente, ¿no? Vamos a buscar mientras que es este jugador Para sí más o menos saberlo Vale, que al ser rankers podemos averiguar a mi zona Zona 336 Vale, ya lo he pegado al otro Vale, no lo encuentro tampoco Puede ser que esté caído todo A ver Aquí lo han pegado a este tío Vamos a verlo Vale, le he dado Vale, lo tiro al suelo Este me ha parecido simplemente normal, ¿vale? O sea, es decir No puedo decir Vale, sí, lleva algo Vale, de momento Sí que es cierto que parece Bastante más avispado Que el resto de los jugadores Eso esté cierto Claro, que tenés en cuenta Justo esto En el momento no puedo decir Pues lleva algo, no Lo veo más avispado Que los demás jugadores, sí Vale Va piqueando bien Vamos a decirlo así No se atreve de que pueden estar aquí A la derecha O que pueden salir por el fondo O tal Es normal Hostia, las miras que has puesto Máquina, tío Qué normalidad Mira, ya solo por esto es que lo he dicho Esto es rango muy bajo, tío Pero no sé qué rango, ¿sabes? Vale, mira Voy a abrirle a este Que este sí que nos lleva modo encima A ver Se llama J J W Wazke Wazke Nada, no me deja Estarán aquí los servidores Porque no me deja ver nada A ver A ver qué ha pasado aquí Un segundito Aquí creo que ha tirado uno más Voy a esperar a que el tiempo Se ponga ahí correctamente Y listo Vale, tío Va bien Va picando traseras Esto es un poco extraño Lo que está haciendo La verdad No me voy a ganar de O sea Metad de ronda Cogele paletas de esto No tiene ningún sentido No Lo he dicho No tiene muy bien eso La verdad Vale A ver si se hace todo esto Vale No creo que lleve nada Porque ahora mismo Podría mirar a la derecha Y matar al otro Pero tiene derecha Cosa que no lo ha visto ¿Sabes? No sé De momento aquí no he visto Nada sospechoso La verdad Nada sospechoso Bueno Lo único sospechoso que he visto Han sido esas miras criminales Que qué barbaridad Incemelo A mí me sale que hay plata uno Ah Puede ser que tenga mal configurado esto A ver Pero estoy grabando esto en directo Ya que estamos con el tema de drop Posiblemente cuando veas esto Ya no estaré con drops Ya que habrá acabado hace semanas Eh No Pues no sé A ver Voy a buscar a J Wozke J Wozke No No me sale No me sale Dice El contrato Hemos habilitado Este es el fin No O sea He buscado a varios Qué raro Qué raro Vale Vamos a ver igualmente a este Vamos a pasar un poquito Vamos a marcar Eh Posiblemente lo he dicho No De momento no he visto nada Aunque solo me he visto una ronda Puede ser simplemente que sea alguna smurf y tal ¿Vale? Porque sí que va mirando los spawls Cosa que los demás pues no la verdad Lo típico ¿no? Es que me tengo un disparo Ve De rango bajo Nada Tiene sentido esto Porque el back le he disparado al otro ¿Verdad? Ve Mira esto ¡Ay no! Ah vale Que le he disparado Sin más Pues se lo he dicho Por la cara Nada Toma Pues listos Vaya dos anormales Tío Que barbaridad Vaya dos anormales Vale a ver Pues no me sale a mí tío Gracias Gracias por el enlace A ver Vale Pues no sé por qué no me sale Sí lo he dicho Mira Es Sí Plata uno actualmente KDZ con 9 Pero optimo anda el Wazke Al otro no Porque va a llevar el modo streamer Sí, sí Vale Era simplemente verificar eso Nivel 170-180 Era justo eso Quería verificar Qué rango eran los demás Pero sí Rango muy bajo Aunque este tío sea platino Ya para los demás Estás lucrando ¿Sabes? A ver Quiero ver Un momentillo A ver si ha sido Wazke O qué ha pasado ahí Con esa mira Un pelín menos Siento vale Vamos a parar justo Ahí está Vale Vale Aquí sabe que hay Una persona más ahí Porque está disparando Esa mira hacia la derecha De momento nada De momento nada Qué caro Al ser un nivel tan bajo Y tal Todo Ahí está disparando Por otro rato A través de la pared Ahí Pero lo he dicho Es que es tan malo Al final Me va a romper De esto Bueno he dicho Yo creo que simplemente Es una smurf Mala Obviamente No me voy a decir Con una smurf En plan Un tío que es Diamante Obviamente Aquí tampoco Nada Nada raro Es decir Sabe dónde está Por el tema El sonido Que tiene el mejor Tenin del mundo Eso es cierto Es decir Que justo sabe Que no se está piqueando El de La solis esa Esto Eso ya me huele Eso ya me huele raro Eso ya me parece Ravete Bueno tiene problemas Con eso Si me parece Esto ya me parece raro Yo ahí Ya desconfío ¿Sabes? Demasiado Demasiado buen timing Está teniendo el chaval Demasiado buen timing O sea Eso de Ponerte a mirar al fondo Pero sabes perfectamente Que está aquí abajo a la izquierda Cuando antes no hacen esos reflejos Es rarete Eso ya me parece rarete Puede ser puro timing Pero demasiado timing Para una persona así Es decir Que se nota que saben jugar Más que los demás Eso es totalmente cierto Pero no es rarete Esto que he visto ahí Los atacantes han dejado caer El desactivador de bombas El equipo de ataque Resume el desactivador de bombas ¿Qué está haciendo tío? Se ha vuelto a salir un poco No sé qué está haciendo tío En defensa Intuye que será bastante más obvio De hecho Me parece raro Que no se pongan a mirar O sea Que estén aquí Sin mirar la zona de taquilla Sabes No lo sé La zona de duchas y tal Que es una zona bastante normal Para que le puedan salir Mientras están aquí disparando O que si me tenéis paréntesis Aquí Se ha bugueado la mierda Esta Qué barbaro Ya se ha bugueado eso Bueno A ver si para así ¿Qué onda? No sé Rarete Eso Lo he dicho Tiene el mejor timing del mundo Eso es cierto Tiene el mejor timing del mundo Y eso es rarete Que te pase una vez Vale Dos Vale Que estés parado igual Le es rarete Que sepas que tienes a uno a la derecha Pero el de la izquierda está más cerca Por eso has mirado así Has dicho Uy espérate Lo mirad igual Voy por el de la izquierda igualmente Pese a que el de la izquierda Ni la has escuchado Pero bueno Un de rarete Te digo Ganaron esta Lo he dicho Rarete Cuanto menos A ver ahora en defensa Aquí yo creo que será bastante más obvio Porque no creo que el tío Se quede aguantando un punto Sino que Intuye que saldrá por ellos No, no, no A ver no es malo Es decir Este tío no es plata Ni es oro Será platino Vale Eso sí Pero ya Vale una cabera Efectivamente Vale Va a tenerlo hecho Lo mejor también del mundo No refuerza Se han hecho nada nunca Por el equipo Ni se ha puesto a dronear Ni se ha puesto a reforzar Que eso tampoco indica Nada ¿No? Pero sí que es cierto Que oye Cuando te dabas Antiguo en la partida Y estás en ese punto ¿Ves? Quedan 20 segundos Estás aquí escondido Adelante A ver que es lo que hace Me gusta siempre ver todo Por si Lo he dicho desde el principio Por si justo se ha puesto a ver Donde viene y tal Obviamente De tema de aimbot O sea No sé qué he dicho De tema de aimbot Nada Nada Es decir El tema de una ayuda De tiro y tal Nada Eso no lleva a nada ¿Vale? La sospecha siempre Es el tema del wallhack Ya que es lo más Lo más Normalito ¿Sabes? Vale A ver Mientras esa persona Que está rapeando No la escucha A esa distancia Más que nada Con todo eso tapado ¿Por qué hace eso? ¿Sabes? Es decir Te has quedado Un ratazo Viendo esa cámara Muy raro Por esto Muchas gracias A PPC Salve Gracias por la suscripción Compañero Es decir Se supone que tienes Que estar buscando Gente alrededor tuya ¿Vale? Porque para eso Estás en esa posición Te quedas que un rato Viendo Y además Sin mover la cámara No tiene sentido Porque evidentemente No escuchas nada Porque no han hecho nada Ni siquiera han puesto nada No han hecho nada ¿Vale? O sea No han hecho nada No tiene ningún sentido Es decir Estas Claymore Desde aquí como estás No las escuchas Más que nada Porque el cristal Sigue cerrado ¿Vale? O sea No escuchas lo que literalmente Comprueba El tío se queda mirando Esa cámara Y después de que se van Cogiendo los marcas ¿Vale? Es muy raro Es muy raro Nada Está haciendo lo atípico ¿No? 3,60 Para salir y matar Con 3,60 Está esperando Está esperando simplemente A ver que ocurre En este momento Todo bastante rarete Con este señor La verdad No tiene mucho sentido Eso que está haciendo ahí Lo he dicho Puede haber escuchado eso Igual Eso es raro La verdad No sé Es raro Yo no hubiera roto eso ¿Ves? Yo creo que lleva Wallhack La verdad Yo creo que lo lleva Así que claro Desde aquí Tampoco se escucha una mierda Pero aquí Por ejemplo No se ha escuchado Nada De esa persona ¿Sabes? Lo único que se ha escuchado Es que se ha roto la puerta Ahora aquí ya Con el tema De la interrogación Ahora aquí ya Pasó la interrogación A ver qué es lo que hace A ver cómo actúa Contra este De hecho De momento Todo muchas casualidades A ver si lo escucha Aquí puede estar escuchando Que va a revivirlo De hecho aquí Aquí no te puedo decir nada ¿Vale? Porque eso sí parece Bastante normal Aunque lo he dicho De momento Bastantes casualidades La verdad Que sí que tiene Mucha más nivel Que el resto Obviamente Bastante más ¿Vale? Lo he dicho Mientras que todos son Platas Son bronce Se puede ser Platino Como mucho ¿Vale? No creo que sea mucho más Además de lo mismo Se va a poner a esconder De momento No podría confirmarlo Desde que lleve algo Que es muy 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 raro Tiene más casualidades Sí Mira ahí un bridge A ver qué es lo que hace Se quiere pilar ¿Verdad? Ahí sí que no ofrece nada No ofrece resistencia Sabes que no te sigue Erraré de eso Erraré de eso Erraré de eso Pero nunca Jamás Lo posible Si hago un pequeño O sea Mira hacia atrás Simplemente para ver Si me persigue Pero realmente Estoy mirando Si alguien está arriba O abajo mía ¿Sabes? Ahí viene el bridge ¿Sabes que se va? ¿Sabes que se va? ¿Por qué? No lo sé No lo sé La verdad Pues muy raro Muy raro Yo personalmente Yo Igualmente lo reportaría Yo Si no lo es Que se encargue de Ubisoft Pero Más general Porque se vean programas Y tal Pero yo Esto me parece Más raro Ahí está Por cierto Me parece demasiado raro Tiene demasiada coincidencia No sé Demasiadas casualidades Que le ocurren Es rarete La verdad Es rarete Muy raro todo Muy raro todo Es decir Si en mi mano Estuviera Se va a permaban O no Obviamente no podría hacer Eso O sea No puede permabarearlo Porque no tengo Las pruebas suficientes Pero es raro Es para aquí Si que sabe que viene Porque lo está escuchando Carreje Al otro Se lo van a cargar Otros Vale No puede saber Ni por asombro Que está Al fondo Así sabe Pues mira Esto va a acabar ya Porque creo que hay más rondas No, no hay más rondas Wow Gente Que decís Es hacker No es hacker Lleva algo No lleva algo Al final lo he dicho Puede ser Es que lo que he comentado Yo si tuviera mierda No me piñarías en la vida Tío Porque tampoco sería De este tipo De este De esto Estilo Voy a destacar Sabes No Voy a hacerlo Lo justo Para que se gane la partida Y se va cargado Yo digo que sí Más por la del final Es que esta del final Por ejemplo Es como Uy Sé que está aquí Pero no voy a disparar No sé A mí me parece bastante ralete Sin más A mí ralete Pero mira que me lleva No lo sé ¿Verdad? No lo sé No lo sé Tiene demasiado Timing con todo La verdad Tiene demasiado Buen timing Sabes exactamente De dónde Por dónde tiene que aparecer Sabes exactamente Cuando lo siguen Sabes Cuando no lo siguen Sabes cuando tiene que ir Más tal No lo sé La verdad Pero lo he dicho De los jugadores Más curiosos Que he visto En mucho tiempo Con respecto a eso Si lleva algo Lo malo Es que no lo sabremos nunca La verdad Porque a no ser Que lo baneen No nos enteraremos Porque banearían A su cuenta real Y no está No veríamos el nombre Como tal de esto Sabes Ralete Amigos Seguramente Lo dejaremos Para el siguiente episodio Con más y mejor Adiós Papay ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo